Siguiente la de juicio, la conformación de la Guardia Nacional en México. Comisiones del Congreso de la Unión analizan la propuesta del gobierno federal de implementar esta nueva seguridad y ya se abrió la convocatoria para elegir a quienes la van a integrar. Era una promesa de campaña de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el ejército se iba a regresar a los cuarteles y ahora parece que es todo lo contrario. De aprobarlo en el Congreso de San Lázaro, se remitiría a los senadores. Requieren el voto de dos terceras partes del Pleno de la Cámara. Luego se pasaría a los congresos locales, donde necesitan el aval en por lo menos 17 entidades. Ese sería el procedimiento, porque es una reforma constitucional. En tanto la moneda sigue en el aire, porque el reclamo de algunas organizaciones civiles es remitir esta propuesta a consulta pública. Con imágenes de Yami López, Palo Informativo, Jesús Peralta Medina.